Los seleccionados mexicanos Rafael Márquez, Miguel Layún, Andrés Guardado e Edwin Lozano fueron elegidos por la CONCACAF como miembros del Once Ideal del 2016 en esta confederación deportiva. Los mexicanos dominaron el combinado internacional junto con elementos costarricenses, quienes se vieron representados a través de Keylor Navas y Brian Ruiz. Por su parte, Guardado y Layún representaron a la Legión Mexicana en el extranjero. Durante 2016, el Principito se afianzó como capitán de la selección azteca y coronó otra temporada en el fútbol holandés con el PCB Eindhoven, mientras que Layún mantuvo un alto nivel en el Porto desde su llegada en 2015. La sorpresa en el Once Ideal se dio con el francés André Pierre Guignac, quien a pesar de no ser un jugador perteneciente a la confederación, llamó la atención de los votantes y fue seleccionado por su gran desempeño con el conjunto de Tigres. Finalmente, el campeonato de Leicester City de Inglaterra, del cual formó parte el jamaicano Wes Morgan, le garantizó un lugar en el grupo de honor, al igual que el canadiense Atiba Hutchinson, jugador del club turco Besiktas. Con información de David Sánchez, Notimex.